Buenos días, soy el padre José Silvester, misionero en Phoenix, Estados Unidos. Hoy es domingo 25 de junio de 2023, domingo 12 del tiempo ordinario. Leemos el evangelio de hoy según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la predicción alma y cuerpo en la ajena. ¿No se venden acaso un par de gorriones por un céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre. Pues vosotros, hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo. Valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, las lecturas del domingo de hoy nos traen a consideración desde distintos ángulos aquella experiencia tan particular del ser humano que es el temor, que algunas veces es una pasión, pero que otras veces puede considerarse, o es propiamente, verdadero don del Espíritu Santo. Es decir, cuando se convierte en temor del Señor. En primer lugar, veamos el temor como una pasión. La primera lectura nos lo presenta principalmente de esta manera, como aquella pasión que negativamente invade toda la persona ante la inminencia de un mal, dice la lectura del libro de Jeremías. San Hilario describe muy bien esta pasión que no pocas veces nos invade por nuestra misma fragilidad. Dice él, El temor es el estremecimiento de la debilidad humana que rechaza la idea de tener que soportar lo que no quiere que acontezca. Existe y se conmueve dentro de nosotros a causa de la conciencia de la culpa, unas veces, otras veces a causa del derecho del más fuerte, a causa del ataque del más valiente, o ante la enfermedad, ante la cometida de una fiera, o el padecimiento de cualquier mal. Nadie nos enseña este temor, sino que nuestra frágil naturaleza nos lo pone delante. Tampoco aprendemos lo que hemos de temer, sino que son los mismos objetos del temor los que lo suscitan en nosotros. De modo que es una experiencia, podemos llamarla inevitable, así como son las pasiones, que en sí mismas, como solemos decir, no son ni buenas ni malas. Lo que pasa es que este temor excesivo nunca es bueno para el alma. Por eso, frente a este temor, tenemos las reconfortantes palabras de Cristo con las que comienza el Evangelio de hoy. No temáis. Y después agrega nuestro Señor, ¿acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. No teman entonces, porque ustedes valen más que muchos pájaros. Es decir, si Dios tiene cuidado y se encarga de los detalles más mínimos de la creación, como es la vida de unos pajaritos, ¿cómo no va a tomar a su cargo las necesidades de nuestra vida, que somos sus hijos? Por eso, ante el temor que nos invade esta pasión, sobre todo cuando quiere perturbar nuestra vida espiritual, la actitud que debemos oponerle es la confianza. La confianza en Dios Padre. Dios Padre siempre bueno. Y para ello es fundamental el concepto de Dios que nosotros tenemos. Dice, muy bien explica el Beato Padre Sopoco, que fue el director espiritual de Santa Faustina Cobalca y el apóstol de la Divina Misericordia. Dice él, nuestra vida espiritual depende generalmente de los conceptos de Dios que nos hagamos. Si nos creemos, perdón, si nos creamos conceptos falsos sobre el Altísimo Señor, nuestras relaciones con Él serán erróneas y nuestros esfuerzos para repararlas vanos. Y agrega a continuación, la desconfianza de la gente hacia Dios se deriva de trasladar nuestras propias debilidades y errores a Dios y de atribuirle lo que vemos en nosotros mismos. Nos imaginamos así a Dios variable, caprichoso como nosotros, severo y preocupado como nosotros, pues pensando y actuando así insultamos a Dios y nos hacemos un gran daño a nosotros mismos. ¿Dónde estaríamos nosotros ahora si el que dirige nuestro destino fuera tan caprichoso, vengativo, enojado como nosotros lo imaginamos a menudo? La causa de nuestro erróneo concepto de Dios y de atribuirle nuestras faltas es la consecuencia de nuestra propia debilidad y tristeza. Es la consecuencia también de nuestro miedo constante y la inquietud interior que reinan casi en el mundo entero. Por eso, para quitar de nuestra alma ese temor que perturba, ese temor que no nos deja tener esperanza, tenemos que confiar mucho en Dios, confiar en su bondad, en su misericordia, en su paternidad, confiar en su providencia, que él puede poner remedio a las cosas que nosotros no podemos, dejar en sus manos lo que para nosotros son imposibles. Y junto con eso necesitamos también obviamente la oración, ¿no? que impulsa la esperanza y la confianza. El Papa Benedicto XVI insiste acerca de esto con palabras muy precisas cuando dice un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la oración. Cuando ya nadie me escucha Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar con ninguno ni invocar a nadie siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que supera la capacidad humana de esperar él sí puede ayudarme. Si me veo relegado a la extrema soledad el que reza nunca está totalmente solo. Por eso ante el temor que es esta pasión que nos invade y nos quiere paralizar pongamos la confianza esa confianza filial de saber que Dios es nuestro Padre nuestro amigo nuestro Padre siempre bueno. Bien pero por otro lado y aunque parezca una paradoja si bien Jesucristo por un lado en el Evangelio de hoy nos dice que no debemos tener por otro lado nos dice que sí debemos temer y nos impulsa de esa manera al temor auténtico que todos debemos tener siempre que es el verdadero temor de Dios que es un don del Espíritu Santo. Esto nos lo enseña Cristo cuando dice en el Evangelio de hoy no teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma teman más bien aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la ajena y por eso nos advierte al que me reconozca abiertamente ante los hombres yo lo reconoceré ante el Padre pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Por eso el temor de Dios nunca debe abandonarnos debemos temer a Él antes que a los hombres de modo que podamos actuar siempre en su presencia aunque los hombres nos recriminen o actúen en contra de nosotros a causa de nuestras buenas obras. recordemos lo que nos dice por ejemplo también la carta a los hebreos ninguna cosa creada escapa a su vista sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Esa conciencia de que Dios siempre y en todo lugar me mira debe ser un aliciente constante para obrar bien aunque nadie me esté viendo. así lo dijo muy bien un gran santo mártir San Juan de Brebeuf misionero en estas tierras de América del Norte se asombraban de que viviera tanto tiempo solo sin compañía de sacerdote misionando en medio de las tribus indígenas y se asombraban porque era realmente difícil mantener las buenas costumbres en medio de esa gente tan corrompida y él respondía que para vivir las virtudes hay que alimentarse de una hierba de efectos maravillosos decía él que se llama temor de Dios que no crece en abundancia entre estos indios hurones respondía él pero que si uno la suplica en la oración desciende del cielo en abundancia allí al lugar en donde uno se halle entonces era el temor de Dios lo que lo sostenía en la virtud para perseverar haciendo siempre el bien aunque nadie lo estuviera controlando aunque nadie estuviera pidiendo cuentas de lo que él hacía sabía que Dios siempre y en todo lugar lo miraba y eso era suficiente para obrar siempre el bien y este es el temor que nos salva porque justamente es el temor que educa nuestra conciencia y que la sostiene en medio de las vicisitudes de esta vida cuando vienen las tentaciones cuando vienen las dificultades uno debe responder a su misma conciencia y también a Dios por tanto es el sostén de nuestro buen obrar pidamos en este día a la Virgen María la gracia sobre todo de alcanzar este temor de Dios que el temor aquella pasión quede siempre digamos subsumida por la confianza filial que tenemos a Dios y que podamos alcanzar sobreponiéndonos al temor servil alcanzar el temor de Dios que es don del Espíritu Santo que la Virgen María nuestra Madre nos conceda a todos esta gracia nos concedamos a la Virgen María